A veces me parece que podría ir atrás de ahí, de un respiro a la razón. Entre tantas ansias, salvar la distancia, de esta misma fe y fatal que no sepa. Nunca me entiendo desde que no entiendo donde te puedo ir conmigo. Dice que parece que podría ir atrás de ahí, de un sombrero de mí, de tu alma a otra. Seré un instante ver, pero deja ver. Pállame sin rumbo, esperame a tus espíritus. Seguro en un segundo, vuelo en un segundo, lo que me tuve. Yo tengo algunas veces, me tienes en cuenta, yo sé, algunas noches, tu sueño me suelta. Yo quiero tocar y quiero visitarte, pero a veces sigo en un último, solo puedes perder. Yo tengo un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Yo tengo miedo, super computer, un segundo, un segundo, you click on me. Yo tengo un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!